El 7 Avellana El 7 Avellana es tallegua montada Zaina con genética impecable. Su padre va al paisano que va al estribillo y al bellaco tutor. Su madre, un ataco quebrado, jefe de raza que dio origen a cinco líneas de sangre de Chile, incluido el estribillo, el taco y el nipán. Esta yegua tiene gran condición funcional y oportunidad de adquirir un 3x1 porque se vende con cría hembra y con cría macho de carreta fabulador. El carreta fabulador, el padre de las patrillos, es un gateado, está preparándose para el freno de oro con muy linda morfología, muy manso y su sangre es seductor, curado, con madres muy destacadas de Julio Gallestero. ¡Suscríbete al canal!